En 1987 Barcelona mantiene la supremacía, nuevamente el número 10 por cuarto año consecutivo abre la cuenta en los clásicos, su autor Washington el Coco Aires. 29 minutos del primer tiempo Washington Aires marca el gol de la victoria para Barcelona frente a un arquero que estaba un poco adelantado. Vamos a ver la repetición, la acción por derecha de Galo Vázquez, el centro y el remate de Washington Aires que hizo un debut exitoso en la ciudad de Guayaquil.